Hola amigos de Telemundo Nebraska, feliz lunes e inicio de mes para todos. Un nuevo sistema de baja presión se aproxima a la costa pacífica de Estados Unidos, donde hay grandes precipitaciones de lluvias, pero les comento que la nieve también va a estar tocando el área de las montañas rocosas, donde los estados adyacentes a esta área, los habitantes pueden esperar acumulaciones de entre 10 y hasta 12 pulgadas. Al sur de Estados Unidos, en áreas como Florida, Atlanta, las lluvias pueden continuar hasta este martes. Les comento que mientras tanto acá en Nebraska, pues tuvimos un día bastante soleado, pero las lluvias comienzan esta noche. Les comento también que para este miércoles, las posibilidades de lluvia están bastante fuertes en prácticamente todo el estado, pero la nieve estará al oeste de Nebraska. En cuanto a las condiciones de la ciudad de Omaha, el día de mañana vientos desde el oeste y noroeste de 9 millas por hora, con una ráfaga de hasta 14 millas por hora. Una sensación térmica para nuestra ciudad, el día de mañana es 58 grados, cielos soleados prácticamente en todo el estado, al oeste de Nebraska comienzan las lluvias. ¿Qué les puedo decir? En cuanto a los vientos, estarán entre 5 y hasta 10 millas por hora. En algunas áreas como Norfolk pueden llegar hasta 13 millas por hora. Las máximas temperaturas estarán entre 55, 54 y hasta 57 grados y entre 50 al norte de Nebraska y entre 55 y hasta 62 grados como lo es en Lincoln, al sur de Nebraska. En las mínimas para el día de mañana martes estarán entre 35 y hasta 37 grados al norte de Nebraska. 44 grados pueden llegar al sur de Nebraska como lo es en Beatriz. 60 grados la máxima el día de mañana en Omaha con un día parcialmente soleado. El miércoles las lluvias como les vengo diciendo y 50 grados la máxima. Eso es todo por el momento.